Dios y patria, aquí en el municipio, el corregimiento de San José, nos encontramos el día de hoy con don Alberto, a quien de una manera queremos compartirle con él una silla que estaba requiriendo para su situación de pronto de salud. Y hoy es toda una realidad, el grupo de carabineros se está vinculando, entregándole esta silla para que don Alberto pueda tener una mejor comodidad cuando vaya a sus citas médicas y aquí en el día a día en su casa. Así mismo le hacemos entrega de una ancheta para que lo disfrute al lado de sus seres queridos en esta época del año tan bonita como es la Navidad. Don Alberto, es con mucho gusto, en nombre de la policía, del grupo de carabineros, le hacemos entrega de esta silla y de esta ancheta para que disfrute al lado de sus seres queridos. Dios me los bendiga, que tenga que vivir todas las cosas, que los ayude y los tenga como una jalupe para que la batalle. Señor, bueno, es un honor ser policía. Amén.